Resultaba firme al andar No hay placer sin poder tocar No hay fácil poesía ni superficial Hay palabras y silencios Melancolía imposible del poema sueño Imposible pasear por el pensamiento Y recuerdo solo fue un momento Solo recuerdos, solo lamentos Que hay dentro de mí Y en cada verso y a cada paso No vuelvo a sonreír Y ese silencio, ese fracaso Me aleja más de ti Y ni tu aliento Y ni tu abrazo Se apiadarán de mí En cada verso y a cada paso Muero yo por ti Tan difícil me fue volver Tan difícil como comprender Que el camino una vez andado No se puede deshacer Que todo me salga bien Tan solo por una vez Que todo me salga bien Cielo abierto Cielo abierto ¿Dónde correr? ¿Dónde correr? Que hay dentro de mí Y en cada verso Y a cada paso No vuelvo a sonreír Y ese silencio, ese fracaso Me aleja más de ti Y ni tu aliento Y ni tu abrazo Se apiadarán de mí En cada verso Y a cada paso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!